¿Cómo se consolida Acapulco como el primer destino turístico de playa para todos los turistas del país? A comparación del 2017, se tuvo el 11.5 por ciento de crecimiento como destino turístico preferente. La ocupación hotelera tuvo un porcentaje del 68 por ciento promedio. Estamos en el rango del porcentaje promedio alcanzando picos hasta del 93, 94 por ciento los fines de semana. Rebasamos la expectativa en derrame económico y una creciente de arriba del 14 por ciento.